La Universidad de Ibagué se une al reconocimiento Valores Pijao 2023. Los pueblos necesitan puntos de encuentro que les permita desarrollar su propia identidad. La nuestra gira alrededor de la música, pero también nos une la gastronomía, la historia que compartimos de ancestros comunes y el deporte. Por otra parte, nos sentimos orgullosos cuando un conterráneo nuestro se destaca entre sus pares, y proyecta valores ciudadanos que anhelamos cultivar. Por esa razón, el premio Valores Pijao, que entregará cada año el diario El Nuevo Día y Torima Estéreo en sus 40 años, a personas, empresas, organizaciones y fundaciones que dejen en alto el nombre del Torima por sus actuaciones, cobra especial relevancia en momentos de incertidumbre y desesperanza. Este año, en su primera edición, se brindará un merecido homenaje de agradecimiento al ciclista chaparraluno Pedro J. Sánchez, el León del Tolima, único tolimense ganador de la Vuelta a Colombia hace 55 años. Compra el kit para el desfile de la Victoria en Tolima Estéreo, piso 8, Centro Comercial Pasaje Real, El Nuevo Día, carrera sexta número 1209. Con este kit participas en el sorteo de tres bicicletas.